Música Música Como no lo sientaron, ellos estaban muy puidos Como no lo sientaron, ellos estaban muy puidos Estaban con un bachitito, estaban por recaminos Encima de una pelota, estaban en una pelota Estaban en una pelota, un saludo de una gran cosa Y hace caso el guitla coche Música 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 A la suerte Que le estás queriendo la paz Porque yo no sé, porque yo no sé Que le estás queriendo la paz Porque yo no sé, porque yo no sé Cómo me ven, ay, cómo me ven Cómo me ven, ay, cómo me ven Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Y conmigo para todos los suscriptores del canal de YouTube de Maduro Joven Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad La boda La boda La boda La boda La boda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se nota te duele, hay que mover el pie No importa lo que pase, vuélvetela a poner Si se nota te duele, hay que cambiar de pie No importa lo que pase, vuélvetela a poner La vota, la vota, la vota La vota, la vota, la vota Vamos a ver para todas las bonitas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.